Mirá como saludé así como, no sé, tanguera, de barrio, de riova, pero no, me arreglo y todo, porque está Nelson. Hola Nelson. Hola, ¿cómo estás? Bella tarde de viernes, qué linda tarde. Te imaginé tocando el piano de la inflación que va a caer. No, sí, sí, sí. Hoy toqué el piano, no estaba con inflación efectivamente, pero sonaba muy bien, ¿sí? Y antes de empezar, por supuesto, en voz y para todas las mujeres hoy que trabajan en Radio Regadario, en el Día de la Mujer, siempre la felicitación del día. Gracias, lo recibimos a su saludo como un tramo de flores blancas. Y espero que sea un bello día hoy y todos los días, ¿sí? Ahí está, perfecto, excelente. Bueno, eso decía hoy, tienen que ser todos los días, pero bueno, no importa. No, decía esto porque, presidente, usted que dijo que la inflación va a caer como un piano, que no sea el que esté tocando Nelson. A mí me asustó un poco, me asustó un poco. Digamos, o sea, la inflación va a caer como un piano que, digamos, o sea, va a caer arriba de Nelson, digamos, o sea. Pero es un piano liviano, si cae la inflación es un piano liviano. Pero arriba de Nelson. No, digamos, o sea, va a caer como el piano ese que, digamos, o sea, también, digamos, o sea, trató en Ucrania Nelson cuando fue y tocó el piano, digamos, o sea. Yo, mire. Va a caer a plomo. Sí, va a caer con plomo, digamos, lo vamos a bajar a plomo limpio y después vos vas a tener el aplomo de tocarlo, Nelson, así que. Claro, claro. No, yo digo, como esta sería tan buena noticia que caiga la inflación, es como un piano liviano. Sí, sí. Tam, tam. Sí, esperemos, esperemos. Estamos en un momento, digamos, descendente de la B corta, todavía. Bien. Mirá, mirá. Mirá usted. Sí. ¿Otras metáforas se le ocurren, ya que estamos con metáforas? Claro, claro. ¿Otras? Injercite otras. Digamos, o sea, cayó Kicillof, digamos, o sea, como peludo de regalo hoy a la Casa Rosada. Pero, ¿cómo? Lo habían invitado, lo habían invitado. Sí, lo habían invitado. Sí, sí, digamos, o sea, así que, bienvenido. Gracias. Sí, 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 bienvenido. ¿Pero usted por qué no fue? ¿Por qué no fue? No, ¿por qué no fue? Quizás aparezca de sorpresa, Nelson. ¿En serio? Sí. Bueno, o se guarda, por si la cosa sale bien, pasa a saludar. Si sale mal, seguimos participando, ¿no? ¿También? No, no, no voy a adelantar nada, no voy a spoilear nada. Está jugando al suspenso. Está jugando al suspenso. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿O cuatro? Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que, digamos, o sea, resuelva Posse y los otros ahí ministros, veremos. Bueno, pero yo le diría lo de los puntos suspensivos. Está misterioso, Cristina. Y está como, a ver qué decirte, como que se tomó un tecito de tilo. Es verdad, está tranquilo. Se nota que es viernes, ya está arrancando el fin de semana. A ver, pero, espera, espera, vamos a hacer un ejercicio para ver si es el mi ley de siempre. Claro. ¿Vos querés sacarlo de sus casillas? No, voy a hacer un test. Ah, un test. Este es un test para ver... De resistencia. ¿Hasta dónde está Zen? Claro. ¿No? A ver, digo una palabra. A ver. Zurditos. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muy bueno. Sí, sí. Nacho Torres llegó recién, Nachito Torres llegó a la Casa Rosada. No, pero que Torres es un zurdo. Zurdito, con cariño, Nachito, zurdito. Exactamente. A ver, vamos a aumentar un poquito más el test. A ver. Rodríguez Larreta. Bueno, es un zurdito también. ¡Uh! ¡Qué Zen está! Está muy tranquilo. ¿Cómo que? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como que tomó Valeriana también. Sí, Valeriana. Té de Tilo y Valeriana tomó. Las dos cosas. Sí. Buena combinación. ¿Cómo escalar esto? No sé, porque mirá que le han tirado... Ya se, ya se me ocurrió, ya se me ocurrió. A ver. A ver si es el mi ley de siempre. Emisión del Banco Central. Bien. Bueno, digamos, si ya la llevamos a cero. ¡Umpa! ¡Apa! No lo atraviesa ni una bala. Nada, nada, nada. No sé qué decir. Nada, hoy está... ¡Qué bueno! No sé qué decirte. Pensá que tiene que haber algo más. Si no nos lo sabrán, ¿no nos lo habrán cambiado? Sí, ojo, ojo, ojo. Se habrá reencontrado con su pareja, con Fátima, tal vez. Por ahí es solo... Se está por reencontrar hoy, que es viernes, tal vez. A ver, para otra, otra, otra. Aumento de la dieta... Hoy es día, si mi peluca lo sabe. No me hagas reír. Aumento de la dieta de senadores y diputados. Sí. No lo van a hacer, se hable con Martín Benem. No le entran las balas. Sí, 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 sí. Tiene que haber una, chicos, tiene que haber una. Buscá en el arcón que alguna debe haber. Le regalamos un disco de Lali Espósito. Muy buena, muy buena. ¡Apa! Sí, sí, sí. Bueno, sí, digamos, o sea, feliz día Lali Espósito. Muy bien. Perdón por las ofensas. Muy bien. Y le dijo Espósito con todas las letras. Pero le dijo su apellido. Y perdón por las ofensas. Sí, sí. ¿Sabe lo que pasa? Esa es que hoy murió Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball. ¡Apa! ¡Ay, está claro! ¡Ay! Sí, sí. Sí. Leí la noticia, sí. Tremendo. ¿Y qué era Dragon Ball en su vida? ¿Qué significa Dragon Ball en su vida? Todo, todo, todos los memes de campaña. Todo, todo. Sí. Es como... ¿Cómo era el personaje de Paka Paka? ¡Ay, Paka Paka! No. No. No me lo nombres a ese zurdo de Zamba. Ahí volvió, ahí volvió. Surgió, surgió. ¿Cómo se llama? No tiene nada que ver con las esferas del dragón, digamos, o sea. Zamba. No. No. No, no me lo nombres a ese zurdo. Para ver, a ver, ahora está, ahora está... ¡Charlora! Sí, recobran. No, 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 no. Charlora, digamos, o sea, es un gobernador que seguramente ahora va a encontrar el camino del diálogo y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Mirá, mirá. Mirá. Impresionante. ¡Keynes! Increíble, increíble. Me dicen, me dicen... Bueno, un economista que estaba equivocado. Bueno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Hoy es un día... Hay que recordar este momento del presidente de la República, Grisea. Es el momento para que entre a la reunión. Está... Totalmente. ¿Cómo estará Kicillof en la reunión? Mirá, yo te propongo algo, porque él no puede hablar ahí. No, pero seguramente salga... Le pedimos que salga un momentito, que se haga gobernador, diga que va al baño. Un intermedio. Diga que va al baño. Totalmente. Yo sé que no nos tiene mucha simpatía, porque le pedimos nota, no nos dio bola, pero... Pero nunca, nunca. Si quiere, si le parece, o sea, digamos... Claro, claro. Qué linda que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad que los felicito a todos, a todas y a todes. La verdad es que me encantan las luces que hay en los canteros, como dijo Cristina. Hace mucho que no venía, y a pesar de que hay algunas cuestiones de limpieza que no tiene, los felicito acá a todos los porteños y a las porteñas. Qué raro que sea. Me encanta. Pero si usted es porteño, si usted es porteño. Bueno, sí, 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 pero hace mucho que no venía, porque estoy como gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque me autopercibo bonaerense. ¡Ah! ¿Cómo hace mucho que no venía? Si viene a menudo acá. Pero sus hijos no iban a capitar al colegio. Sí, 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 bueno, pero lo que pasa es que estaba muy abocado a la cuestión. Ah, pero escúcheme, ¿no era que a usted no le gustaban los agapantos como a Cristina? Ahora le gustan. ¿Va a pedirle unos brotecitos de agapanto a Macri? ¿Eh? Unos brotecitos verdes. Justo. Es lo que estamos esperando todos, ¿eh? Todos, todas y todas. Vinieron todos con macetitas a llevarse brotes verdes. Claro, claro, claro. Claro, con razón. Todos están esperando ahora que nos recuperemos lo más pronto posible y que nos dé lo que nos corresponde a la provincia de Buenos Aires. Así que veremos. Si no, tendremos que unirnos a los gobernadores del sur y planear la rebelión. Ahora le pregunto algo. ¿Usted le pidió permiso a Cristina para venir? Claro, claro. Perdón, ¿a quién, a Cristina? A mí, a mí, que soy la jefa. Pero. ¡Oh, veo! Pero vos hace rato que no das órdenes. ¡Uh! ¡Epa! ¡Durísimo! ¡Qué fuerte esto! ¡Durísimo! No te hagas el gil, que sabes quién manda, chiquito. Hace rato que vos no, ya, el bacalao no lo cortás. ¡Epa! ¡Pero por favor! ¿Sabés cuánto te dura? Llámalo a Spinoza. Pásame, pásame. Que ganó en un distrito importante, se llama Axel. Parrilli, escúchalo de este pelotudo. ¡No! Yo lo lamento, pero el último que ganó en un distrito importante, se llama Axel. Máximo, tenés algo que hacer, anda a la plata. Quiero que estés así cuando lo ves a Sergio Massa, ¿no? Porque me enteré que fuiste a comer un asado con él. Cierto, dicen eso. Un asado. ¿Usted no lo invitó? Bueno, preguntémosle. Vamos. Sergio, ¿no es que usted estaba trabajando en el fondo buitre? ¿Qué se volvió para hacer un asadito con Cristina? ¿O cómo es la cosa? ¿Trabaja online en su casa? No, no. Yo voy y vengo todo el tiempo. Ajá. Mire usted. Qué buena definición, Cristina. Va y viene todo el tiempo. Es muy buena. Es muy buena, Nelson. Va y viene. Bueno, escúchame. ¿Y cómo fue el menú? ¿Cómo le preparó la casa malena para que venga Cristina? No, bueno, primero hicimos unas achuritas, que es lo que siempre me gusta. ¿Se acuerda cuando recibía a Graciela Camaño con sushi? ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. ¡Oh! Y qué épocas cuando se podía. La verdad es que ahora estamos viviendo situaciones difíciles, sobre todo porque no gané como presidente, pero sí, sí, sí. Bueno, con usted tampoco se vivían fáciles. No, bueno, pero ¿cómo estábamos? El dólar en noviembre era una cosa y ahora es otra, ¿eh? Y ahora está planchado, ahora bajó. Sí, bueno, pero siempre dice Kachanosky cuando el dólar baja es porque se agacha para tomar impulso, ¿eh? Ah, claro. Ahora como somos todos libertarios no vale eso. No, nosotros no somos libertarios, pero el tema está bajando. Ahora, usted puede ser, porque como va y viene, un día de estos lo vemos con la remera de la serpiente. Bueno, ¿quién te dice? Sí, sí, por eso le digo. Aparte usted viene de la UCD. La verdad que sería ser fiel a sus orígenes, ¿o no? Sí, sí. A ver, el que iba y venía, me acuerdo yo que era Javier porque le llevaba su plan económico a Scioli y después me llevaba el plan económico a mí. ¿Cómo le duele, eh? Así que él tampoco se puede hacer el dolo, ¿eh? ¿Cómo le duele? Mucho. Bueno. ¿Cómo le duele, no? ¿No duele tu granito feo? Googleémos, si no, googleémos. No, sí, puede tener razón, pero perdió, usted perdió. Esa es la realidad. Sí, sí. ¿Sí? Lola. Sí. Sí. La verdad es que no solo perdí yo, Cristina, perdimos todos. El frente de todos. Sí. Perdimos todos. Y la verdad es que hoy el dolor es muy grande porque todos cuando yo... No tengo dudas. Era ministro de Economía. Sí, claro, claro. La verdad es que cuando yo era ministro de Economía, todos planificaban qué hacer con los pesos, ¿no? Sí, ni le digo los de la CIRA, los de la CIRA, los fondos fiduciarios. Muy bien, Nelson. Vos lo dijiste, para comprar dólares y hoy veo muchos argentinos que se están desprendiendo de esos dólares para pagar deudas. Claro, bueno, bueno, obvio, obvio. Bueno. La gente con los pesos durante su época no sabía qué hacer. A ver, por eso la verdad es que quiero presentarles la canción que le armaron los gobernadores a Javier Milay. ¿En serio? No puedo creer. Sí, sí. No puedo creer. ¿A ver? No puedo creer. Es una banda de los gobernadores. Una banda. Claro. Son una banda nueva. Una banda de gobernadores. Va a cantar, va a cantar Kissy, el hijo de Caputo. Mirá. No. Escuchen. Escuchen. Ministro, ¿cuál? ¡Qué hijo de Caputo! Quiero contarle a todos lo que estamos sufriendo por culpa de Caputo que hoy nos está exprimiendo. Nos dice que no hay plata, la mía se va licuando y hasta el F me impide que pare de ajustar. Todo nos ha aumentado. Culpa de Caputo. El sueldo se ha chicado. Culpa de Caputo. Cago a los jubilados. El toto Caputo. Para pagar las cuentas, no volvemos juntos. ¡No! ¡No! No. Si es terma, ni no se hagan los vivos. Yo sé que él es enferma, que hablemos inclusivo. Quisieron doblegarnos, no sé qué significa. Intentaron ganarnos, pero no se pudió. No. Nos recorta los fondos, el toto Caputo. Nos hace echar los ñoquis, el toto Caputo. Me odia por ser trojo, el toto Caputo. Nos arruina los kioscos. ¡Qué hijo de Caputo! Todo nos ha aumentado. Culpa de Caputo. El sueldo se ha chicado. Culpa de Caputo. Cago a los jubilados. El toto Caputo. Para pagar las cuentas, no volvemos juntos. Mirá vos, el hijo de Cuca de Pocho la Pantera. Pero pará, el solista de esa canción es Axel. ¿Qué nombre de rockero? Sí, Kicillof. Como Axel Rose. Sí. ¿O no? Bueno, pero tengo las patillas de Elvis Presley. No tengo la altura, pero bueno. Claro, claro, claro. Es el Elvis. Es así. Sí, 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 sí. Bueno, mire que las patillas en Argentina tienen un historial. Si las patillas hablaran, ¿no? Sí, claro, claro. Las mejores, las mejores, las de rosas o roces. No, no. Pero mire, hay alguien desde el más allá que dice que él tiene que revelar el secreto de sus patillas. Así como está el secreto de sus ojos, está el secreto de sus patillas, ¿o no, expresidente Menem? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, bien, feliz día a Cristina y feliz día a todas las mujeres de la Tierra. Siempre usted planetario. Siempre seduciendo mujeres. Y de la estratosfera también, ya que está. Quiero felicitarla porque me encantó el video que hoy subió Telefe a todas sus redes, donde destaca la labor de todas las mujeres del canal, entre ellas Cristina Pérez, Susana, Wanda, Lizzie, así que un beso a todas las hermanas de Telefe, canal que obviamente en qué época resurgió. ¿En qué época? Y en los 90, cuando se lo diga a Costi Vigil, por favor. Igual no se haga el Gil que cerraron los noticieros en esa época. No, 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 no es así, porque en esa época... Acuérdese con el... ¿Cómo se llamaba el Sey? El Sey bajo el noticieros de la noche. No, 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 no. Una dupla importante. Carlitos Arnagui y Amalia Rosa, o no. Claro, mire cómo tiene... Bueno, o no, o no. Sí, 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 sí. Fanny Mandelbaum, así a los móviles. Sí, le echaron, le echaron. Sí, claro, por eso. Nelson no salía nada tampoco. Bueno, pero... Tiene la memoria cambiada, doctor, sí. Yo le digo... Pero ¿cuándo se destacó? En mi época, o no. Escúcheme, el secreto... Los mejores noticieros, y por eso un gran saludo a Yankelevich, que fue el que renovó el canal y lo llevó a la cumbre. Sí, le gustaba, sí, muy bien. Y cumple, cumplió aniversario con Rosela, hace 23 años. Mucho ya, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Por favor, la época de Jugate Conmigo, la época de Yuya. La época de Yuya, yo le iba a preguntar, porque Yuya se viene a despedir a la Argentina. Qué noventista nos pusimos. Bueno, expresidente, viene a despedirse acá. Fue la época... ¿Se acuerdan cuando condujo el programa de Neustad un día, no? Sí. Tiene gana de bajar un ratito. Ay, no me muero. Sí. Y cuéntenos algo. Hablando de Neustad, le mando un beso al Bebo Granado, el que estaba ahí, cuando conduje el programa de Neustad. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas que fue tremendo? Fue tremendo. Increíble. Yo no me acordaba, ¿sabes, Nelson? Sí. Sí. Y bueno. Que Joaquín Morales Solá, cuando lo vio, agarró ese bato y se fue. Increíble. Y bueno, pero trabaja de indignado, Morales Solá. No. Trabaja de indignado. Che, te digo... Y como le dijo Pichetto a Johnny Viale, trabajan de indignado. Bueno. No, ¿cómo trabajan de indignado? Y si ellos aumentaron el sueldo, ¿qué quiere que nos riamos? Obvio, ¿cómo no se van a indignar? No, bueno. Quedan off-site. Y lo que pasa es que necesitan aumentar porque, y bueno, no es la misma época que la mía. ¿Se acuerdan cuando Adolfo Rodríguez Sá puso el tope de 3.000 dólares a todos los funcionarios? Claro, 3.000 pesos, 3.000 dólares, sí. Imagínate. Imagínate. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es así. No, no, bueno. Y se ha devaluado todo. Ahora viste que lo pusieron, pusieron su busto en el salón de los próceres ahora. Sí, estuve viendo, me avisaron que, bueno. No, pusieron una especie de gigantografía, algo. El busto todavía no. Una gigantografía, exacto. Ahora escucho como una música gregoriana, como una música sacra. ¿Lo ascendieron? Y estoy un ratito nomás. Le pedí permiso. ¿Vas y viene como Sergio usted? Sí, sí. Generalmente estoy mal abajo. ¿Cómo cambian las épocas, vio? Pasa de ángel a demonio, de demonio a ángel. Ahora estoy con las fuerzas del cielo. Claro. Es eso, es eso. Y aparte lo elogian mucho de acá abajo. Pero lo llamábamos, lo llamábamos, lo convocamos en esta sesión espiritista para, parece ríen aquella, para saber el secreto de sus patillas. Ah, es verdad. Porque estábamos conectando, ¿cuántos con patillas? ¿No quisieron? El presidente, Rosas. Bueno, eso es el secreto tónicuoso. Ah, también. El que se encargaba. O sea, no solo el gato, sino las patillas también. ¿Te acordás? Sí, porque al principio las tenía mixtas. Claro. Eran blanco y negro, como el bigote bicolor de Charlie. Claro. Y después, bueno, me las fueron recortando y eran... Claro. Y quedaban como ahí, como las patillas, Cristina. ¿De a poco sí? Sí, sí. Pero primero eran como una maleza, como una selva de yungas, así que se extendía por la mejilla. Y después quedaron como un pedacito de algodón estrella quedaron. Claro, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, fueron cambiando. Claro. Bueno. Muy bueno. ¿Y usted cree que alguna vez va a tener también el actual presidente este impulso de conducir un programa, así como pasó con usted? ¿De que lo invite, no sé, Johnny o que lo invite Pablo Rossi y el tipo se ponga a conducir el programa? Sí, claro. Y si dos por tres está en la nación más, así que un día agarra desde las seis de la tarde hasta el horario paulino. Ya lo dije yo, es un showman, es un showman. Sí, sí, sí. Un día lo raja Majul y conduce la cornisa. ¿O no? Espere, espere. Espere, doctor. Espere, doctor Menem. Me dicen que en la reunión de gobernadores está escondido Majul. Ahí mismo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde estás, Luis? Para que no te vean. Sí. ¿Dónde estás? Acá estoy en la bota de un ganadero. ¡No! ¿En serio? Es un ganadero. ¿Qué? ¿Y hay olor a pata o no? En ese minúsculo tamaño entraste. Porque esas botas son largas. Ay, altís, de caña larga. Estoy con una máscara antigua. Es un olor a pata, terrible. Pero mirá qué buena idea. A propósito, la semana, quiero decir, la semana que viene en algún momento rompe el silencio el presidente Javier Milei. ¿Otra vez? ¿Anoche rompe el silencio? Sí, otra vez que silencio. Se rompe todos los días. Otra vez, va a romper el silencio. En una nota conmigo, con Pablo Rossi o con el pelotreú. Con alguna de los tres. Con alguien, claro. Otra vez. Bueno, pero no haga el boroto. Sí, sí, sí. No haga el boroto que sea ahí. No haga el boroto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí, sí. No, hasta ahora están todos. La verdad, hay que venir con unos baldes para juntar el mar de lágrimas de los gobernadores. Cómo lloran, ¿eh? ¡Oh! Todos llorando, todos llorando, pidiendo más coparticipación, más platitas, todos poniendo condiciones para el pacto de mayo, todos. Ya sabes cómo dice el tango, Luis. ¿Te pones a vender carilinas acá? Te haces un aguinaldo. Pero ya sabes, como dice el tango, el que no llora, no mana. Y el que no afana, no es político. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. El que no afana es un gel. Sí, sí, sí. ¿Qué les sirvieron ahí? ¿A gaseosas, té, un café, algo? No. Nada. Llegaron, dijeron, siéntese. No hay plata. Nada, nada. Ni un vaso de agua le dieron. Nada. Ni de la canilla. Nada. O les hicieron llevar un platito y una gaseosa. Están todos a pico seco, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Pero mirá vos. Claro, porque los mozos... ¿Quién es el que más habla? No hay mozos. No te van a hacer servir el café, Luis. Axel Kicillof, no para de hablar. No para de hablar. No me digas. Tremendo. Hasta ahora, el jefe de gabinete, Nicolás Poz, ni pudo meter bocadillo. Tal es así que no le conocemos la voz desde el diciembre de 2020, más o menos. No. ¿En serio? ¿O no habla? ¿O deja que hablen? Deja que... Claro, claro. Poz se deja que hablen. Con tal de no hablar, viste, que no habla nunca, no le conoce la voz. Con tal de no hablar, deja que hablen. Ni se le escuche la voz. Ni se le escuche la voz. Ahora, me llamó la atención que parece, Luis, que... Decime si es correcto esto. Está pose en la cabecera de la mesaza, ¿no? Sí. Sí. Al lado, de un lado, a ver, del lado derecho está Frankos. Sí. Y al lado de Frankos está Kicillof. Sí, 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 sí. Bien al lado de ahí, de la punta de la mesa. Frankos está autorizado a meterle un sopapo, ¿eh? No. ¿Cómo es eso? No, no. Sí. ¿Cómo es eso, no? No corresponde. Tienen que arreglar... Pimbas, sopapo, paf. Y vos, Luis, crees que... Y escuchame, y Yarjora no está hablando, que también es muy así, muy verborrágico. Sí, sí, está muy calmadito lo veo a Yarjorita, ¿eh? No me diga. ¿No le dijo pituquito a nadie? Claro. Hasta ahora no. Y no, bueno, es que aparte es sede del pacto de Córdoba. Está la vicegobernadora de Santa Fe. No vino Pujaro, porque se está ocupando el tema de la seguridad en Santa Fe, pero está la vicegobernadora. Tiene un par de problemas. Al menos, una mujer hay, por lo menos. ¿Una sola? No, ¿una o dos hay? Muy fuerte lo de Karina Milei. Está no solamente redecorando oligos, sino que está redecorando la casa de gobierno. Y está cambiando cuadros de lugar, está poniéndole nombres nuevos a la sala de periodistas, todo. ¿A la de periodistas también le cambiaron el nombre? ¿También? Oh. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo estás? Qué información tiene Luis impresionante, ¿eh? Me dijeron que le van a poner Bernardo Neutas. Yo sugerí Luis Majul, pero... No me agarre ir, no me agarre ir. No. No. No lo puedo creer. No, muy bueno, muy bueno. No, ahora... Ya lo del cuadro dije, no, 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 el cuadro mío ahí no. No. No, Luis. No, demasiado, demasiado. Qué poquera que se llamara Sala Luis Majul. ¿Por qué no Sala Odisea Argentina? Bueno. Muy bueno. Todos son humildes acá. Son todos modestos estos chicos que tenemos. Totalmente, mamita. Es un canto a la modestia. Sí, 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 sí. Feliz día, Cristina. Feliz día. Hola, Carlitos. Feliz día, gracias por... Sí, cómo estás, querido. Te iba a decir feliz día. Me muero. Feliz día para mí. Bueno, si querés decirme Carla, ningún problema. No, no, es que me enganché, viste, que te dicen feliz día. Bueno, vos estás feliz día. Bueno, no. Igualmente. Claro, claro, claro. Tengo... Bueno, como todos, tengo mi costado femenino, así que no es ningún problema. Muy buena la actitud. Mira, mira. Muy buena la actitud. Esa es la actitud. Por su lado femenino. Bueno. Buen venerdí pertutti, ¿eh? Para vos también, querido. Sí. Claro. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. La amiga Nora, que nos manda saludos, que siempre nos escucha. Gracias, Carlos, por estar todos los pases. Que tengas una hermosa vida. Miren qué linda. El amigo Adrián Lerner también nos manda saludos. Nos manda un texto. Bueno, es un poco largo, pero ya lo vamos a estar leyendo. Sí. Después, Alberto Lugones también, Mario Famá, desde Corrientes, como siempre, presente, ¿eh? Sí. Sí. Espectacular. A ver, ¿qué dice? No, esto es terrible. Es como uno de nuestros oyentes oficiales. Sí. Totalmente, totalmente. Dice, ¿qué sale de la cruza? No. Sí, las cruzas son raras. Cuidado. Ay, sí, cuidado. No. No. No, este es muy fuerte. Cuidado, ojo. Cuidado. Sí. Cuidado. No, pero este es lindo. Dice, un galleguito le dice a su esposa, Manuela, a ver, vamos a hacer el amor, así que desvístete. La mujer se desviste y el gallego empieza, ay, qué lindo, dos ojitos, una naricita, una boquita, dos orejitas, dos piernitas. Además, Manolo, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loco? No, lo que pasa es que me dijeron que un vecino te está comiendo. No. No, no. No. No, por favor, no. Muy caníbal. Bueno. Sí. Marcelo Albarracín también nos manda saludos. ¿Quién más? Un beso grande a la Tana, que también nos sigue siempre. Sí. Mariela Teri dice, Carlos, sos lo más. Fui a verte con mi pareja al teatro, no hubo un minuto que no te aplaudieran, así que nos reímos mucho, te felicitamos y ojalá sigas en el Politeam. Sí, sí. Qué bueno. Hoy tenemos función 21 a 45. Excelente. Sí, sí, sí. Y mañana tenemos 19 y 21 a 30, así que seguimos ahí con Tariy Conta Rottenberg. Qué bueno. Sean de Termos y Mabeles, ¿eh? Muy bueno el horario de las 19. Para mí también, ¿no? Es excelente. Sí, sí, claro. 19 horas es... Muy buen horario para primera función, 19 horas. Re lindo. Y el domingo a las 20 es espectacular también. También para después cenar tempranito y ir a casa. Claro. Totalmente. Y no, aparte salís como con la hora ideal para cenar. Sí, sí. Sí, sí, la típica. Ahí podés irte a Ketake o, qué sé yo, hay otras opciones también. Claro, claro, claro. Totalmente, sí, espectacular. Aquí un saludo que están mandando, que nos están escuchando el matrimonio Bergons. Es un saludo, ¿eh? Muy bien. Les mandamos un beso, les mandamos un beso grande. Bueno, Carlitos, la verdad que tenés que lucirte hoy porque estamos cerrando la semana. Sí, cuidado, ¿eh? Reunión de gobernadores, mucha tensión política. Este me lo manda el gobernador de Corrientes, ¿eh? Ajá, qué bueno. Maldés. A ver. Sí. Mirá. No sabía que... Resulta que... Sí, sí, sí. Un gran abrazo. Próximamente en Odisea, seguramente. Ajá, mirá. Resulta que un rabino y un cura chocan en una avenida. El rabino baja de su auto y auxilia al cura, que está un poco maltrecho. Y dice, padre, ¿está bien? Sí, ¿seguro? Revise bien. Sí, estoy seguro. Gracias, gracias a Dios. Bueno, esto hay que festejarlo. Saca una botella de whisky importado, estaba bien añejado, y le ofrece un traguito al cura. Quien acepta gustoso para pasar el mal trago, es decir, el susto, el choque. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Tómense otro traguito. El cura toma, qué alegría, estamos muy bien, padre, dice el rabino. Tome otro más. El cura pregunta extrañado, ¿Rabino, usted no toma? No, yo estoy esperando a la policía. ¡Oh, no! No, 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 no mató.